¡Muy buenas chicos y chicas! Aquí LordCardNotaurus informándoles de que hay algo que me acaba de venir a la mente y yo me dije Voy a subir un video del botón que tenemos que utilizar los de Nintendo Switch para editar Yo me dije, ¿Cómo no? Ok, yo les voy a mostrar aquí mi controlcito Ok, este es mi control, ¿no? Y ustedes se preguntarán, LordCardNotaurus, ¿Con qué tú editas este botón de aquí? Pero se preguntarán, ¿Con qué lado? Con este ladito, aquí, solo con esto, yo edito, yo confirmo todo Miren, o sea, si tú eres de Nintendo Switch, tú solo ven para acá Vas a ajustes Ya, tú vas lo más bajo posible Y en zona segura, del joystick El joystick derecho Vas a subirle solo un 5% A la zona segura Esto va a ser para que te vaya un poquito más lento Pero te servirá Ahorita me lo acabo de poner y yo me doy cuenta que me va mejor Aquí, en opciones del control personalizado A ustedes les va a salir que lo tienen en la A Ok, nosotros vamos a la A, ¿No? Vamos a la A Y lo cambiamos directamente a cambiar modo Luego vamos a donde está el botón de aquí Y lo cambiamos de chat de escuadrón ¿Dónde está chat de escuadrón? Bueno, por ahí tiene que estar, acá está Chat de escuadrón Cambiamos el chat de escuadrón a editar Si tú quieres editar con la L Con la L A mí me parece algo muy incómodo Editar con la L Si eres de Nintendo Pero si tú quieres, tú lo que haces es hacer esto Lo cambias acá a editar Primero pones Primero pones el botoncito Flecha derecha En chat de escuadrón Esto lo pones en editar Luego Pero primero vamos con esto Luego vamos a la segunda opción De controles de construcción Tenemos que poner Dejarlo en cambiar modo Para que en el momento que tú quieras construir No se te dificulte nada Le ponemos aquí también editar Vamos a editar controles Luego vamos a confirmar Para en el momento que solo tengamos que andar presionando Solo dos veces Dos veces el botoncito Una para ponernos a editar rápido Y otra Para que podamos confirmarlo Y dejar la editación ahí Luego vamos a Controles de habilidades Y también lo ponemos en editar Bueno Ahora si tú lo quieres editar Si tú quieres editar con la L Pues déjame decirte que Tú eres de Nintendo Aquí está tu con Joincons Con control armado La verdad que les voy a decir mi recomendación No editen con la L Porque es algo muy 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 Incómodo Pero si tú ya eres una persona Que quiere editar con la L Pues sí Ahí sí te lo recomiendo Pero Se te va a hacer muy incómodo Pero de seguro Te acostumbras rápido Ya pues entonces Si tú quieres editar con la L Tú solo vas acá Donde está la L Lo cambias de Sprintrar Ya que No sé si esto lo va a afectar en algo Pero Sprintrar no es muy necesario Así que solo lo cambias de Sprintrar A Chat de Escuadrón El botoncito de acá Que tú lo tienes en Chat de Escuadrón Le cambias De esta forma Lo pones aquí En Sprintrar Aquí sí Sin configurar Lo cambias a Editar Editar, Editar Acá está Editar Ahí está Ahora Ya puedes editar con eso Ahí se cambia automáticamente Y aquí dice Sprintrar Sin configuración Y si tú lo quieres confirmar Lo mismo haces acá Chat de Escuadrón Seleccionar modo Donde está el confirmar Ok Se me acaba de perder El confirmar Acá está confirmar Lo cambias de confirmar Yo no lo voy a hacer Porque tengo miedo De cambiar mi configuración Así que ahí lo voy a Confirmar Ahí está el Sprint Eso ya Ya es automáticamente ahí Ya pues Entonces Entonces Si tú Eres de Nintendo Yo te recomiendo mucho Editar con ese botoncito Porque La verdad Es que Es súper cómodo Yo me las he ingeniado Para poder Para poder Tener que editar Así de rápido La verdad que es que Si tú ya editas Con la A Es para que Tú te tomas Un tiempecito Para que tú puedas Tomarte y editar Esto La verdad Lo hace editar Un poquito Más rápido Pero Ya es la costumbre De cada uno Entonces chicos y chicas Estas son mis recomendaciones Tú quieres editar Tú quieres editar rápido ¿Quieres tomarte tu tiempo? Ya que tú eres de Nintendo No te preocupes Edita con este botón Recomiendo bastante editar con ese botón Es súper cómodo O sea literalmente Yo lo que hago es esto Ok Como no tengo luz prendida Y acá está muy oscuro Yo lo que hago es esto Pongo mi mano aquí Ahí pongo el pulgar ¿No? Y acá lo que hago es Ir para adelante Movo el joystick Hacia adelante Y aquí Presiono esto No No me parece algo muy molesto Pero La verdad La verdad Que es que No No molesta para nada No molesta En absoluto Es Es Bastante Bastante Bueno Tener que editar con un botón Que no sea la A Porque Dios Tienes que mantener Presionar ese botón Para poder editar rápido Y es muy tedioso Así que Bueno chicos y chicas Nos vemos Hasta la próxima Espero les vaya a servir El video De mucha ayuda Y si les ha servido Pueden darle Un like A este video Pueden Incluso Pueden meterse A creativo Para poder entrenar A saber Que es En realidad Que esto Y ustedes Probarlo Si les gusta Lo que le acabaron De modificar A su Mandito Si quieren Ustedes Pueden hacerle Sus propias Modificaciones Pero con Mucho cuidado Y mucha responsabilidad Y con eso Ustedes ir entrenando En creativo O en el Battle Royale Que sería El solitario Duos Trios Escuadrones O arena Para poder Mejorar Un poquito Más En Fortnite Ya que Los jugadores De Nintendo Si se nos Dificulta Un poco Tener que editar Rápido Pero Ey Aunque sea Puedes editar Un poquito Más rápido Ya no es con la A Es con otro botón Y con eso Te puedes Volver Un jugador De arena Bueno chicos y chicas Nos vemos Hasta la próxima Próxima